En el vídeo del día de hoy estaremos abordando a fondo declaraciones de Vladimir Putin en donde al parecer deja ver que se echa para atrás en sus amenazas y advertencias de presionar el voto nuclear. Quédense porque más adelante peregrinos les daré a detalle todo lo que dijo Vladimir Putin en su aparente arrepentimiento de amenazar al mundo y sobre todo a los aliados occidentales con presionar el voto nuclear. También les adelanto que el día de hoy abordaremos la noticia de que el bloque de la Unión Europea le está dando cada vez más posibilidades a Ucrania y a Moldavia para entrar de forma oficial como nuevos miembros del bloque de la Unión Europea. Aguarden porque les daré más detalles al respecto más adelante y obviamente que también abordaremos declaraciones del secretario general de la OTAN Jan Stoltenberg a propósito de que Ucrania tiene todo el derecho internacional de alcanzar objetivos en el territorio ruso que Putin utiliza para alcanzar a su vez infraestructura eléctrica ucraniana. Y por último peregrinos estaremos también abordando la noticia de que Javier Milei, el nuevo presidente argentino, estará asistiendo a la cumbre del G7 en Italia en los próximos días participando de forma sorpresiva en esta cumbre occidental. Abróchense los cinturones peregrinos y pónganse muy cómodos en sus asientos porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este vídeo para hablar de que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que no es necesario usar armas nucleares para lograr la victoria en Ucrania, lo que representa la señal más fuerte hasta estos momentos de que Putin no llevaría a cabo ningún ataque nuclear en contra de Ucrania o en contra de algún otro país occidental. Putin dijo que no veía las condiciones en estos momentos para el uso de tales armas nucleares y pidió que se dejara de discutir este tema. Esto es muy importante señalarlo peregrinos porque recordemos que desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania y Occidente empezó a ayudar con poderío militar a los ucranianos, Putin se ha cansado de amenazar a todo el mundo y sobre todo a los aliados occidentales de presionar el voto nuclear en su contra. Inclusive muchos líderes rusos cercanos a Putin le han sugerido que lleve a cabo un ataque nuclear en contra de un país europeo miembro de la OTAN para que logre detener la llegada de poderío militar en forma de ayuda desde Occidente hacia Ucrania. Precisamente más adelante les voy a dar detalles sobre declaraciones de uno de estos aliados de Putin muy cercanos en el Kremlin. Vladimir Putin también mencionó que Rusia podría cambiar su doctrina nuclear y que si fuera necesario podría probar un arma nuclear en estos momentos. Sin embargo, dijo que actualmente no ve la necesidad de hacerlo. Esto también es muy importante reflexionarlo porque hace algunos vídeos yo les di la noticia de que Vladimir Putin ordenó los preparativos para el lanzamiento de armas nucleares puestas en misiles intercontinentales y supuestamente hipersónicos rusos. En aquellos momentos el mundo estaba en alerta porque se preguntaba o nos preguntábamos todos peregrinos en el mundo por qué Putin había ordenado realizar ejercicios de preparativos para lanzar una bomba nuclear. En esos ejercicios ustedes recuerden lo que yo se los dije, Putin no se estaba preparando realmente para lanzar una bomba nuclear. Lo que estaba haciendo eran ejercicios militares preparativos, moviendo misiles, trasladándolos de forma oculta y preparando a sus tropas para que en el dado caso de que tenga que presionar el botón nuclear, las tropas ya sepan exactamente desde dónde y cómo lanzarlas. Pues ahora Putin sorpresivamente dice que ya no es necesario o que en estos momentos no ve necesario el presionar el botón nuclear e inclusive les dijo a todos los periodistas que le estaban cuestionando sobre este tema que ya dejaran de hablar de presionar el botón nuclear. Putin respondió precisamente a una pregunta del analista ruso Sergei Karaganov, quien sugirió usar un arma nuclear en la hacienda occidente precisamente por el tema de Ucrania, según la doctrina militar rusa a niveles nucleares impuesta y actualizada en el 2020, recordemos que dice exactamente, pues dice que Rusia no va a usar poderío y ojivas nucleares a menos de que Rusia reciba un ataque nuclear o a menos de que un ataque convencional ponga en peligro el estado ruso. Y en estos momentos peregrinos, Putin ha reconocido que estas condiciones no se cumplen, nadie va a hacerle un ataque nuclear a Rusia y tampoco corre riesgo realmente de caer el estado ruso. Putin enfatizó que de ser necesario, Rusia realizaría pruebas nucleares activas, es decir, probaría un arma nuclear directamente, pero volvió a reiterar que en estos momentos no lo ve para nada necesario. Karaganov propuso a Putin el año pasado un ataque nuclear limitado a un miembro del bloque de la OTAN en Europa, esto para forzar a Occidente a retirarse del conflicto entre Rusia y Ucrania y evitar así que sigan enviando poderío militar a los ucranianos. El presidente estadounidense Joe Biden relajó recientemente algunas restricciones sobre el uso de poderío militar de largo alcance estadounidense por parte de Ucrania en el territorio ruso, lo que llevó precisamente a fuertes advertencias por parte de Rusia sobre un posible escalamiento inclusive a niveles nucleares. Vladimir Putin advirtió que podría desplegar misiles convencionales cerca de Estados Unidos como por ejemplo en Cuba y de hecho peregrinos en estos momentos ya Estados Unidos sabe perfectamente que buques militares rusos van camino hacia Cuba para ejercicios militares, se teme que Putin despliegue misiles balísticos con capacidad nuclear que puedan llegar a tocar el territorio estadounidense como por ejemplo el territorio de la Florida en Estados Unidos, esto lo dijo Putin porque dijo si Estados Unidos y los aliados occidentales ayudan con poderío militar de largo alcance Ucrania para que alcance nuestro territorio pues entonces también nosotros tendríamos el mismo derecho, sin embargo recordemos que la OTAN afirma que no sería la misma situación ya que la OTAN está ayudando al país que está siendo invadido a defenderse del invasor que en este caso es Putin y las tropas rusas. Yo les diría peregrinos que no creo que Putin presione el botón nuclear, precisamente por este tema de que nadie en su sano juicio debe de pensar en presionar el botón nuclear, es por el tema que muchos aliados occidentales e inclusive muchos de los aliados de Corea del Norte como China están presionando a Kim Jong-un para que se deshaga de sus armas nucleares porque Putin podrá hacer lo que ustedes quieran peregrinos pero es un estratega geopolítico absolutamente brillante y él dado su capacidad geopolítica sabe perfectamente que no es posible presionar el botón nuclear pero toda la comunidad internacional teme que alguien de la batalla y la locura de Kim Jong-un si se atreva a presionarlo en contra de Corea del Sur. Ustedes que piensan peregrinos creen que Vladimir Putin está echándose para atrás en sus amenazas de que supuestamente iba a presionar el botón nuclear en contra de los occidentales? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este vídeo para hablar de que la Comisión Europea específicamente Úrsula von der Leyen la presidenta de esta Comisión de Europa dijo que Ucrania y Moldavia ya cumplieron con todos los criterios y requisitos necesarios para iniciar formalmente las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Precisamente Úrsula von der Leyen dijo que la decisión ahora está en manos de todos los estados miembros de la Unión Europea para adoptar el marco de negociación para Ucrania y Moldavia y que puedan ser en el futuro muy próximo nuevos miembros del bloque de la Unión Europea. Una vez que se adopte todo este marco de negociaciones las negociaciones podrían iniciar y se dice al menos eso mencionó Úrsula von der Leyen la presidenta de la Comisión Europea que a finales de este mismo mes de junio ya Ucrania y Moldavia comenzarían si todo sale bien oficialmente las negociaciones para adherirse al bloque de la Unión Europea. El primer ministro ucraniano Denis Shmihal agradeció este fuerte apoyo por parte de la Unión Europea Ucrania. Por su parte Maya Sandu la presidenta de Moldavia también agradeció a Europa este gesto de ya aceptar las negociaciones. La apertura de las conversaciones de la Unión Europea sería un gran impulso moral para Ucrania ya que el conflicto con Rusia entra en su tercer año con avances de las fuerzas rusas en la región de Donetsk y hacia la región de Kharkov. La evaluación de la comisión será dispuesta por expertos en grupos de trabajo y luego por embajadores de los gobiernos de la Unión Europea ya la próxima semana. Hay que decir que para que Ucrania y Moldavia empiecen formalmente las negociaciones para adherirse al bloque de la Unión Europea unánimamente se debe de votar en el Parlamento Europeo, es decir, los 27 miembros actuales de la Unión Europea deben de aceptar el inicio de las conversaciones y negociaciones por parte de Moldavia y de Ucrania para entrar a la Unión Europea y cuál es el problema aquí, pregrinos. Seguramente muchos de ustedes ya pensaron en Hungría y en Viktor Orban, el primer ministro húngaro que es muy cercano a Vladimir Putin, que no ha querido sancionar a Putin y que ha criticado inclusive a Zelensky y a Ucrania por continuar este conflicto defendiéndose de los rusos. Viktor Orban podría bloquear esta iniciativa porque si Hungría vota en contra o se abstiene, automáticamente se eliminarían las negociaciones con Moldavia y con Ucrania. E inclusive hay otro grave problema, peregrinos. Recuerdan que les comenté que la Unión Europea se va a apresurar la próxima semana para que a finales de este mismo mes Ucrania y Moldavia ya inician oficialmente negociaciones para adherirse a la Unión Europea, pues lo quiere hacer así Bélgica, el país que está siendo presidente de la Unión Europea en estos tiempos porque Bélgica dejará la presidencia de la Unión Europea este mes y ¿quién creen que va a liderar a la Unión Europea el próximo mes y durante los próximos seis meses? Hungría. Por eso todos saben que si Hungría llega a la presidencia de la Unión Europea, que eso va a suceder en julio de este año, es decir, el próximo mes, va seguramente a interrumpir este proceso por lo menos el tiempo en el que va a estar presidiendo a la Unión Europea, que serán los próximos seis meses. Una vez iniciado, si es que lo logra en el proceso, ya Hungría no lo puede detener, aunque sea el país presidente de la Unión Europea. Ucrania, recordemos, solicitó la adhesión de la Unión Europea semanas después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala en el mes de febrero del 2022 y se le otorgó el estatus de país candidato cuatro meses después, un proceso que obviamente ha sido más rápido de lo habitual, tratando de apoyar a Ucrania en contra de Rusia. A pesar del impacto del conflicto, el gobierno ucraniano ha estado implementando muchas reformas que tienen que ver con acabar con la corrupción, con realizar un marco para frenar tanta corrupción en este país y sobre todo, labores y medidas que tienen que ver con implantar programas sociales para el bienestar de la sociedad ucraniana. Todo esto, además, fortaleciendo la estructura democrática en Ucrania. Todo eso o esas reformas las ha impulsado Zelensky hasta estos momentos, pero muchos dicen que Ucrania no está lista todavía porque no ha acabado con la corrupción necesaria para entrar al bloque de la Unión Europea, pero parece ser que el bloque de la Unión Europea no está dispuesto a esperar más tiempo para adherir a Ucrania al bloque económico europeo, algo que, créanme los peregrinos, potenciaría el crecimiento económico ucraniano a niveles nunca antes vistos, algo que tal vez Putin quiere impedir a toda costa. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que la Unión Europea formalmente le dé el estatus de país ya negociaciones a Ucrania y a Moldavia para entrar al bloque de la Unión Europea a finales de este mes antes de que llegue Hungría a la presidencia en el mes de julio? ¿Creen que si Ucrania entra a la Unión Europea, su recuperación económica será bastante rápida y gigantesca en relación a las partes invadidas por parte de Rusia? Y por último, me gustaría conocer su opinión, peregrinos, de si creen que Vladimir Putin se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo Ucrania se suma al bloque europeo. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que Ucrania tiene todo el derecho, según el derecho internacional, de atacar objetivos militares legítimos militares de Rusia en el territorio ruso si es para que los ucranianos se defiendan. Estas declaraciones no las digo yo, peregrinos, las dijo el secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg, en una conferencia de prensa durante su visita por los países bálticos sobre los nuevos miembros de la OTAN, Suecia y Finlandia. Según el secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg, Ucrania tiene todo y el absoluto derecho a la autodefensa y eso incluye el derecho a alcanzar objetivos militares legítimos en el territorio del agresor que en este caso es Rusia y Vladimir Putin. Jan Stoltenberg, recordemos también que ha venido mencionando que la OTAN no le tiene ningún miedo en absoluto a Putin y a sus amenazas de presionar el voto nuclear. Y les puse esta noticia, peregrinos, porque tiene que ver con lo primero que les comenté, con el hecho de que Putin parece ser que ya se está echando para atrás en sus amenazas de presionar el voto nuclear. ¿Será que entonces Putin está tratando de persuadir a la OTAN para que no le permita a Ucrania alcanzar sus objetivos en el territorio ruso? Porque recordemos que Ucrania ya ha alcanzado varios sistemas de defensa aérea rusos y varios almacenes de poderío militar y de combustible del ejército ruso ubicados en Belgorod, en la región rusa que es limítrofe con Ucrania. ¿Será que Putin ya se está echando para atrás porque quiere detener estas respuestas militares por parte de Ucrania en contra del territorio ruso? Stoltenberg subrayó que Rusia comenzó un conflicto de ataque con Ucrania, un país pacífico y democrático que en ningún momento ha sido una amenaza para Rusia. No hay duda de que Ucrania tiene el derecho de alcanzar objetivos en el territorio ruso fueron las declaraciones que ofreció Jan Stoltenberg. Y es que Stoltenberg también fue muy claro asegurando que si Putin quiere que Ucrania detenga el intento de alcanzar objetivos militares en territorio ruso, que la solución es muy fácil y rápida y que esta es que Putin detenga su invasión a Ucrania y que saque a todas sus tropas del territorio ucraniano. Aseguró Stoltenberg de la OTAN, si Putin quisiera, todo esto se solucionaría y la solución la tienen en sus manos ordenándole a las tropas rusas que se retiren, pero ustedes ¿qué piensan? Y como última noticia peregrinos les digo que Javier Milei, el presidente actual en Argentina, será invitado formalmente y participará, ya lo confirmó, en la cumbre del G7 que se va a celebrar en Italia durante el 13 y el 15 de junio de este mismo mes. Con esto peregrinos estamos viendo como Argentina con Javier Milei como presidente se alinea a los intereses occidentales. ¿Ustedes qué piensan? Y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por un momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.